Hace tiempo que Luis Miguel no hacía apariciones públicas, el pasado 19 de mayo Luis Miguel también conocido como el Sol de México fue captado en un exclusivo centro comercial de Miami, Florida, comprando algunas cosas personales entre ellas un perfume, algo que llamó la atención fue que el cantante se encontraba caminando solo sin ningún tipo de guardaespaldas, además de que portaba unas bermudas y una camisa blanca, algo casual para un día caluroso, de acuerdo con testimonios de las empleadas de uno de los almacenes donde entró el intérprete de la incondicional, el artista preguntó cuál era la fragancia más exclusiva y se pasó un buen rato oliendo muestras de perfume, aunque por un momento se pensó que no le había gustado nada de la tienda, finalmente se decidió por un perfume de 250 dólares y continuó con su paseo, las trabajadoras detallaron que el cantante se portó muy amable, en cuanto se hicieron públicas las imágenes, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar, ya que es poco habitual que el Sol salga solo, qué alegría ver a Luis Miguel, está más lindo que nunca, y cuándo volverás a los escenarios, son solo algunos de los comentarios que se podían leer en diversas redes sociales, poco o nada se sabía del Sol, pues su última aparición formal en público fue a finales del 2020, cuando estaba en Acapulco con una mujer, aunque muchos pensaron que era una nueva conquista, nunca se pudo confirmar la información, por otra parte profesionalmente hablando, su última gira fue en 2018, el cantante se había presentado en el auditorio nacional, pero dejó un mal sabor de boca entre los asistentes, pues llegó media hora tarde e interpretó sus canciones a medias, incluso se iba del escenario y dejaba a los músicos tocando solos.